Hola amigos streamers, espero que se encuentren muy bien Bienvenidos a un nuevo video Y este video es uno muy, muy interesante Acerca del sonido De alertas, principalmente Ya que muchas veces Nosotros queremos estar monitoreando nuestras alertas Por si alguien te sigue Por si alguien se suscribe O alguien dona beats y tienes el bot configurado Para que lea lo que escribió Eso para mi se me hace bastante bueno Para estar muy, muy atento Entonces, quieres saber como escuchar esas alertas Directamente en OBS, pero que no se duplique Que no existe ese eco De verdad, quédate a ver este video Te lo voy a enseñar, como configurar OBS Es un tip super sencillo, pero bueno Vamos con el patrocinador Antes de iniciar el video amigos, les sugiero bastante Que vayan a visitar la página de OM3D Donde vas a encontrar Distintos recursos como overlays Alertas, paneles, sonidos Emotes, avatares, etc Tiene muchísimos recursos increíbles La verdad, la moneda que a ti te aparece En cada uno de los recursos es tu moneda nacional Pero también te voy a dejar un código promocional En la descripción de este video Para que tengas un increíble descuento Y puedas disfrutar de todos estos recursos Así que no esperes más amigo Y la verdad, te sugiero que disfrutes De todos estos recursos que son premium Son pro y te hacen ver original Pues muy bien amigos Les voy a enseñar como tengo configurado todo mi OBS Para mis transmisiones en Twitch Esto mismo podría replicar si tú quieres utilizar OBS Únicamente para hacer grabaciones, etc, etc Pero mira, lo que nos interesa es la parte de audios Te voy a enseñar primeramente la forma teórica De cómo es de que se comporta el audio En las transmisiones En la parte de ajustes Nosotros nos vamos a dirigir En la parte de salida Y aquí tenemos configurado una pista ¿Vale? Pista de audio Solamente una para que todo lo que sea El juego, lo que sea el micrófono Lo que sea audio interno de la computadora Se dirija a una pista nada más Así está bien y así lo vamos a dejar ¿Vale? Pero cuando por ejemplo Nosotros tenemos nuestras alertas Recuerda que ya en un video anterior Te voy a dejar una tarjetita aquí arriba Recuerda que en un video anterior Yo ya te había explicado Que es mejor tener stream elements Para poder configurar las alertas Y si tú lo tienes Pues en otra plataforma Pues bueno, está bien Con que te funcione Pero lo importante también es el audio Si es de que tus alertas tienen audio Yo te sugiero que hagas lo siguiente Con respecto al audio En este caso Todo mi audio de escritorio Todo mi audio del micrófono Y mis alertas Van a salir al canal número uno ¿Vale? Y se van a reproducir en el canal número uno Entonces Rápidamente te voy a recordar Cómo configurar el audio Es simplemente en ajustes Después audio Y aquí te vas a configurar Si tienes una interfaz Si tienes algún micrófono USB Como el mío Etcétera Yo así tengo configurado mi audio Audio de escritorio Es por los headphones Del micrófono del gato Y obviamente Mi micrófono Es el del gato ¿Vale? Así lo tengo Y todo lo que yo reproduzca En mi computadora Ya sea un navegador Ya sea lo que sea Yo lo voy a escuchar En audio de escritorio Pero estas alertas Esta que tenemos acá Estas son audios ¿Vale? No de escritorio Sino que vienen de otra fuente externa En este caso De un navegador web Y estas fuentes No precisamente Se están reproduciendo En el escritorio Para que nosotros Podamos escuchar Estas alertas En OBS Vamos a hacer Los siguientes Clic derecho Aquí en alertas Después propiedades de audio Avanzadas ¿Vale? Y aquí está Mi primer canal De alertas Aquí fíjate bien Y nos vamos a dirigir Un poco a la derecha Y aquí tenemos La opción De monitorización Desactivada Eso quiere decir Que yo no la escucho Pero vamos a seleccionar La que dice Monitorización Y salida ¿Vale? Así yo voy a poder Escuchar mis alertas Pero cuidado Porque al momento Mira yo aquí Tengo una muestra Al momento De reproducir Mis alertas Ahorita voy a hacer Una emulación Se va a escuchar Dentro del canal De alertas Pero ese sonido Ya se convierte En un sonido De escritorio Y se va a reproducir En el audio De escritorio Voy a grabar En este momento Este ejemplo Con OBS Para que tú entiendas La referencia Vamos a darle En grabar Y vamos a hacer Una emulación Por aquí Mira Vamos a emular Por ejemplo Un nuevo follow Ahí está Si te diste cuenta En esta parte Se alzaron Las dos líneas Y aparte Lo que tú acabas De escuchar Es el audio Original De cómo se escucharía En el stream Se escucha doble Se escucha repetido Mira Aquí te va El tip Para que tú puedas Solucionar todo esto Lo que tienes que hacer Es aquí En alertas ¿Vale? Es clic derecho Después en propiedades De audio avanzado Pero Ojo Ya no Lo vas a dejar Mira Aquí están todos Los canales En los cuales Tú puedes Hacer Que este sonido Se reproduzca La pista Uno De la parte De alerta La vas a desactivar ¿Vale? Recuerda que tu transmisión Todo Todo Absolutamente Todo Se va Por la pista Número Uno ¿Ok? Aquí Todo se va Exactamente ahí Y al No tener Seleccionado Mi sonido De alertas Esta pista Uno Si se va A reproducir Pero Únicamente En el audio De escritorio Ahora Ya lo tengo Seleccionado Así Voy a emular Nuevamente Por acá Ahora voy a Voy a emular Por ejemplo Un ride Por ejemplo Un ride Ahí está Un ride Ahí congelé La imagen ¿Vale? Para que tú Entiendas La referencia Ya el audio Ya no se escuchó Como doble Como una repetición Ya se escuchó Bien Porque El audio De alertas Ok Ese que tengo aquí Ya no Está saliendo Por la pista Número Uno Entonces Ese audio Ya no está saliendo En mi stream Pero como Tengo la monitorización Activada Entonces Este audio Se va a dirigir Automáticamente A El audio De escritorio Y es así Como en el directo Si se va a escuchar Mi alerta Y aparte Yo lo puedo estar Monitoreando Pero no se va a escuchar Doble Es así como tú Vas a poder solucionar Todo este tema De que se escucha Repetido O todo lo que tú Quieras monitorear Pues ya Por ejemplo El micrófono Ese si lo quieres monitorear Ya no vas a tener Problemas Porque Vas a hacer Exactamente Esto Para otras pistas De audio Que quieras empezar A monitorear Y así vas a poder Solucionar Todo el tema De que se me escucha Repetido Se escucha eco Se escucha Ta 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 Y pues bueno amigos Terminamos este tutorial Estuvo muy sencillo La verdad Muy fácil De entender Yo así lo considero Solamente Quizás Un poquito Enredado En el tema De que A la monitorización Ahora que esto El envío Bueno Te sugiero Que si te queda Alguna duda Reproduzcas nuevamente Este video Porque es como Una receta de cocina Primer paso Esto Segundo esto Ta 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 Y así Entonces amigo Nos vemos Nos vemos A la próxima Recuerda Que tenemos Un sorteo Activo En este momento Así que Si no sabes De que se trata Es un paquete De overless Totalmente gratis De on3 De uno de los Patrocinadores Del canal Te dejo La liga Del sorteo Aquí abajo Para que vayas Y lo cheques Y posiblemente Ganes también Ese premio Nos vemos Hasta la próxima Streamer Cuídate mucho Suscríbete Activa la campanita Y nos vemos Bye 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 Subtitulado